La creatividad de los trabajadores y estar atento a las demandas son característica de los emprendedores regionales según algunos especialistas. Así fue dado a conocer en el marco de la Feria de Emprendedores realizada en Iquique, donde participaron dirigentes de las Asociaciones de Emprendedores de Chile. Aquí en Tarapacá ahora tenemos, estamos haciendo una voz también muy importante y además en Tarapacá tenemos los emprendedores, porque yo también soy emprendedora y también tengo que velar por mis necesidades. Aquí hay unas peculiaridades en la región muy particulares y eso queremos también que llegue a Santiago, a las SETS. Para los especialistas, la activa respuesta de los empresarios iquiqueños ante las ofertas y propuestas a la innovación son una buena señal del desarrollo de una cultura emprendedora. Como todo emprendedor local yo creo que tienen la posibilidad y sobre todo como todo apime, tienen la posibilidad de interactuar muy bien con estas cosas. Son las que dan el 80% del empleo en Chile, por lo tanto en ese sentido no solo tienen la oportunidad y reaccionan muy bien, sino que además creo que se dan cuenta de que existen hartos caminos para poder desarrollar la región y sobre todo el país también. Cada vez la innovación requiere inversiones fuertes, pero normalmente esas innovaciones tienen un retorno mayor y por lo tanto lo que uno normalmente encuentra en el desarrollo de las pymes es partir primero con las innovaciones en materia organizacionales, también modelos de negocio, tener estrategias claras, mejorar la forma de financiamiento y progresivamente también ir incorporando mejores tecnologías. El buen resultado de un emprendimiento pasa por la gestión financiera y comercial, área en la que se están manifestando nuevas ofertas para motivar la creatividad. Y tenemos una diferencia con otros bancos que es la competencia, que viene siendo algunas tasas bajísimas ya, bueno que lo tienen que averiguar ya cuando vayan al banco y también no requieren bancarización o que estén mucho tiempo en el rubro trabajando o con la creación de la MIPE. Empresas regionales están apostando a la integración de la mujer con buenos resultados. Estamos con un proyecto a través del CENSE, formando y capacitando a 10 operadoras de grúa horquilla, las cuales termina este proyecto en octubre y lo más probable es que 5 de las 10 se queden contratadas directamente con la empresa. Entonces el desafío para nosotros formando operadores es grande. Bueno, una oportunidad muy buena para nosotros que estamos partiendo en esto, en donde encontramos a todos los servicios juntos en el fondo. Eso es lo ideal de esta feria. Y bueno, vamos compartiendo experiencias, nos vamos encontrando con amigos ya que nos estamos dedicando a este tipo de cosas de emprender. Los beneficiados de este año logramos el DFL 15 a través de Corfo y el Capital Semilla, lo ganamos para el 2013. Estos espacios nos permiten también relacionarnos con otros microempresarios que están en otro nivel ya de desarrollo como microempresarios. El servicio de información que nos pueden entregar a través de bancarizarnos con el tema de los bancos, también la parte que tiene que ver con los servicios. Los emprendedores locales sostuvieron diálogos con los expertos y autoridades con la finalidad de conocer alternativas e incrementar los recursos para la inversión regional. El servicio de información que no les haya pagado esas cosas.